Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM. Vive Burgos, con Eneka Moreno. Vive Radio Burgos, con Eneka Moreno. Vive Radio Burgos, con Eneka Moreno. Vive Radio Burgos, con Eneka Moreno. Quienes además nos confirman, justamente por esa singularidad, que están pendientes de la Declaración de Interés Turístico Regional de su Semana Santa. Pero también estaremos en Aranda, donde, como cada domingo de Resurrección, se realizará la Bajada del Ángel. Una tradición muy arraigada, muy antigua, que se renueva cada año con un nuevo ángel y de la que queremos hablarles en nuestra segunda hora. Además, saludaremos a Diego Mingo, que forma parte de la Junta de Semana Santa de la Capital, que se ha puesto manos a la obra, además de organizar la Semana Santa, realizar otras actividades solidarias, como una carrera que se va a celebrar el próximo 7 de abril y que tiene un fin solitario. Después les damos más detalles. La Semana Santa tiene también otro punto de vista, que es el de las vacaciones, el de turismo. Si se plantean esa vía para disfrutar de estas jornadas, les vamos a proponer una ruta que parte de la provincia de Burgos y que sigue los pasos del Cid en su destierro. Y lo hacemos porque el consorcio del Camino del Cid va a repartir desde esta Semana Santa 50.000 chapas entre los viajeros que sellen su salvoconducto en esta ruta del destierro. ¿Cómo y dónde se puede realizar ese sellado y recoger las chapas promocionales? Se lo contamos enseguida. Y estaremos también con dos de las cuestiones habituales de los miércoles. Hablaremos de arte contemporáneo burgalés, el que recoge la Galería Arte Misa, con Miguel Ángel Gutiérrez, el gerente de esta galería, que también va a poner el foco en cuestiones relacionadas con la Semana Santa. Y los miércoles nos visita nuestro barista para hablar de café de especialidad, Jaime Alejos. Normalmente los estrenos llegan a las carteleras los viernes, ya lo saben, pero cuando hay jornadas festivas, pues ese calendario se cambia. Así que hoy, miércoles, es día de estrenos en las carteleras. Saludaremos a la gerente de los Cines Bangolen, Alicia Alonso, para que nos cuente qué llega a la sala de carteleras esta semana. Si el viernes pasado llegaban cinco estrenos, hoy son menos, pero importantes también. Y después, vamos a ponernos al día con nuestras cuentas, con nuestra administración. Lo hacemos con la mano de nuestro experto. Desde la asesoría Berenguela llegará Germán Blanco para ayudarnos con la campaña de la renta que está a la vuelta de la esquina. Estos son los planes desde ahora y hasta las 12. Comenzamos. La ELA, como saben, es una patología muy dura que afecta a personas en un extremo que, bueno, que acaba con su movilidad, incluso con su habla, y que necesitan unos cuidados especiales por sus circunstancias físicas y de salud. Y necesitan también mucho apoyo por parte de su entorno. Así que, desde diferentes entidades, pero empezando por la Junta de Semana Santa, han querido colaborar con la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León, con el Acil, a través de una iniciativa deportiva que se va a producir el próximo 7 de abril y cuya recaudación, bueno, una parte irá destinada a la organización, pero el resto será para el Acil. De todas estas cuestiones, vamos a hablar en los próximos minutos con Diego Mingo, que nos saluda desde la parroquia de San Cosme y San Andamien, donde es sacerdote, pero como les digo, también forma parte de la Junta de Semana Santa. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Eneka. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos atendido esta mañana. Diego, yo decía, el de hoy, como un miércoles santo que es, pues va a ser un programa muy enfocado en la Semana Santa. Pero, como venimos hablando a lo largo de estos días, la Semana Santa tiene muchos enfoques. El religioso, sin duda. El de la experiencia colectiva que representa, y lo podemos mirar también desde el punto de vista cultural, artístico. Pero vosotros, desde la Junta de Semana Santa, hacéis planes más allá de los propios sendias de pasión. La cita de la que vamos a hablar se va a celebrar el domingo 7 de abril. ¿De qué se trata? Pues se trata también de extender lo que es la experiencia de la Semana Santa al tiempo pascual, que es un tiempo de alegría, un tiempo de fiesta, un tiempo de poder llevar a los demás lo vivido. Y puesto que las cofradías no solamente procesionan y hacen más vistosos estos días, sino que también tienen ese talante y ese ámbito de la caridad, de ayudar a los demás, de ser solidarios y de sembrar fraternidad. Yo creo que es una de las cualidades y dimensiones que toda cofradía debe tener y no puede desechar. En ese sentido, Diego, ahora vamos a dar las claves para que todos nuestros oyentes puedan participar. Pero también nos referimos a esta cuestión hoy miércoles porque está abierto el periodo de inscripción para quienes quieran participar en el primer cross de San Cosme y San Andamien y se va a cerrar el domingo. Así que, bueno, son unas jornadas festivas en las que pueden aprovechar también para realizar esa inscripción. ¿De qué manera puede hacerse? Pues todo aquel que desee participar lo puede hacer a través de la plataforma que ha habilitado el Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial. Es muy fácil porque hay dos plataformas, una para los adultos, que es donde lleva la cuota de inscripción, y luego otra para los menores, cuya inscripción es totalmente gratuita. Ahora mismo las inscripciones pues están subiendo bastante, ya son los últimos días, como decías, hasta el día 31, y en estas últimas jornadas sí que se nota un aumento de inscripciones. Andaremos ya casi por las 600, pero queremos ser todavía más optimistas y llegar a ver si podemos hasta las 800 para que sea una auténtica fiesta y puedas también representarse, pues, a la mayor parte de los corredores, de todas las categorías de la ciudad y de la provincia. Este es el primer cross de San Cosme y San Andamien, que tiene diferentes recorridos, son carreras diferentes en función de la edad de los participantes. Diego, explícanos cómo lo habéis planteado. Bueno, pues, participantes son desde los más pequeñitos, los que tienen uno o dos años, son los chupetines, hasta los que tienen más de 60, es decir, está abierto para todas las categorías, para todas las edades. Hemos habilitado tres circuitos, tres recorridos. El primero de ellos, más o menos, tiene unos 500 metros, que es para los más jovencitos. Luego hay otro que ya tiene sus 800 metros. Y luego hay uno más ambicioso y quizás más bonito, porque es por todo lo que es la ribera del río Arlanzón, incluso pasando por la zona peatonal, lo que es Paseo de la Audiencia, Paseo del Espodón, llegar al teatro principal, volver por la plaza de Vega. Aquí es donde tenemos que hacer un agradecimiento importante al despliegue que va a hacer policía local. Y, como no, a todos los voluntarios que nos van a echar una mano, que no son pocos, precisamente para que sea un domingo festivo, como decía, pero también donde la ciudad, aunque se pueda paralizar de alguna manera, pues no sea un obstáculo para el resto de personas que quieran llevar adelante sus compromisos esa mañana. Bueno, y será un rato tampoco, ¿no? No va a condicionar toda la... Pero es que es un ratito, sí, un ratito. Y con un objetivo muy concreto, que es el de recaudar fondos para el ASIL. Diego, bueno, yo creo que no es necesario justificar por qué habéis elegido esta organización, esta asociación, pero bueno, yo creo que está bien que recordemos el trabajo que realizan y el apoyo que queréis brindarle. ¿Te parece? Me parece genial. Además, es importante porque actualmente en Burgos habrá unos 20, pero sí que hay muchas personas que, por diversas circunstancias, familiares, pues ven cercana a la enfermedad. Y a veces, aunque no te lo digan, tú ves de qué manera también puedes echar una mano y puedes colaborar con ellos. Y es verdad que es una enfermedad, como decías, muy dura, muy difícil. Y bueno, pues es una forma de aportar nuestro granito de arena, también sabiendo que desde aquí podemos visibilizar. Y yo creo que es muy importante esta cuestión de la visibilización, de que no se queden en el olvido y que no pasen invisibles a las necesidades que puedan tener. Bueno, pues a esta asociación, a la CIL, va a ir la recaudación, bueno, la recaudación que queda después de cubrir los gastos, como es lógico. Diego, me imagino que para llevar a cabo una iniciativa de este tipo, aunque, bueno, tenéis una red importante, no solo la propia Junta de Semana Santa o el ASIL, sino que hay una red social importante sosteniendo esta cita, ¿no? El primer cross en de San Cosme y San Andamien. La colaboración y la buena disposición también de todas esas personas y entidades es la clave. Exacto, es la clave. Desde las instituciones públicas, como son el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, y al mismo tiempo la Gerencia del Hospital Universitario, pero también es importante, pues como decías, pues tantas instituciones y sobre todo empresas privadas que hacen su aportación y hacen que esto sea posible. Y también algunos colectivos, pues las cofradías, como has dicho, y evidentemente también, pues alguna de las peñas de San Pedro, concretamente la que tenemos aquí en el barrio de Bea, que es la Peña Chamarileros, que una vez que acabe la carrera, ellos quieren también ofrecer, pues una comida solidaria y hacer que el beneficio de lo que pueda ser la ración de esa paella, pues también vaya para lo que es el proyecto. Entonces a mí me parece que hay muchos colectivos implicados, que luego también con los voluntarios, con las personas que van a estar los días previos preparando el avituallamiento, para la entrega de dorsales, para lo que es en el mismo transcurso de la carrera, bueno, pues hacen que al final sea una red muy variada y muy bonita, y cuando hay un objetivo común, pues hay un proyecto que es ambicioso y también hay un proceso que merece la pena. Diego, esta cita se va a producir el día 7, estamos en pleno periodo de inscripción que termina el domingo, y bueno, es una cita importante desde el punto de vista solidario, pero también social, como hemos repasado en esta conversación. Pero antes de despedirnos, no puedo dejar de preguntarte por una de las citas importantes de la Semana Santa de Burgos, todas lo son, pero como Diego es sacerdote en San Cosme y San Damián, y estamos hablando del cross de San Cosme, y mañana desde esa iglesia de San Cosme va a salir el Cristo en una de las procesiones más seguidas por nuestros oyentes, por todos los burgaleses, me refiero al encuentro, supongo que igual que para el día 7, pero particularmente para mañana, estáis mirando al cielo, ¿no? Estamos mirando al cielo, sí, continuamente, incluso pronóstico a ver lo que vaticina, pero la verdad, yo llevo poquito tiempo en esta parroquia, llevo 7 meses, y la verdad que me estoy dando cuenta de cómo lo viven, de cómo lo sienten, y la verdad que merece la pena vivir lo que es la Semana Santa desde dentro de una cofradía. No solamente es el momento en el que sale el paso, sino todo el trabajo anterior, desde más allá de lo que es la Navidad, ya se está preparando este momento, ¿no? Con los costaleros, con la banda, la agrupación musical, cada uno de los detalles, todo es importante, precisamente para vivir este momento de recogimiento y de manifestación pública de lo que es la fe que celebramos. Bueno, pues todo eso se va a mantener vivo independientemente del tiempo, independientemente de cómo se lleve a cabo o no. Todos esos meses de trabajo no se pierden porque llueva, así que estaremos muy pendientes de la meteorología, pero ese comentario que hacía ahora mismo Diego es algo que no se puede borrar con una lluvia, así que llegamos satisfechos hasta esta jornada de miércoles santo y ya veremos qué pasa mañana jueves. Diego Mingo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Felicidades por la iniciativa y que alcancéis vuestro objetivo. Hasta pronto, un saludo. Muchas gracias, un saludo y nos vemos. Gracias. Segundo Open de Marcha Nórdica Caja Viva El próximo 7 de abril tienes una cita con el deporte de moda en Melgar Con la inscripción tendrás camiseta y comida Y tus acompañantes también se podrán quedar a comer Información e inscripciones en fundacióncajaruralburgos.es El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es ¿Tienes un negocio y quieres llevarlo a un nivel más alto? Nosotros te damos las claves Contacta con nosotros Publicidadburgos arroba viverradio.es Y únete al equipo Viverradio Juntos lograremos el éxito de tu negocio Vive Radio Burgos En el 100.0 de tu FM 10 y 21 minutos seguimos en directo en Vive Burgos Y ya vamos cumpliendo con las citas de los miércoles La primera de hoy está en Artemisa Como es habitual saludamos al gerente de esta galería de Artemisa Miguel Ángel Gutiérrez ¿Qué tal estás? Buenos días Hola, buenos días Muy bien, Eneka Muy bien Hoy es una jornada especial Bueno, esta es una semana especial Miguel Ángel Así que queremos hablar también desde el punto de vista del arte que albergáis en Artemisa De Semana Santa Porque, bueno, lo decía hace un momento La Semana Santa tiene muchísimas perspectivas desde donde atenderla La religiosa es la principal Pero también la artística, ¿no? Si nos fijamos en las tallas que procesionan Pues vemos claramente el valor que tienen muchas de ellas Y vosotros en Artemisa también tenéis temática de Semana Santa Vamos a hablar de eso hoy Sí, tenemos temática de Semana Santa Además, son unos relieves preciosos Pertenecen a un retablo gótico del siglo XV Están talladas las escenas en alabastro Y estas escenas son el prendimiento La flagelación cristalada a la columna El entierro y la resurrección Miguel Ángel, esto te iba a decir Vamos a acompañarte en el recorrido Por la web de Artemisa Que nos lleva hasta estos relieves Como hacemos siempre Les invitamos a nuestros oyentes Móvil o ordenador en mano Tienen que adentrarse en vuestra página Artemisaarte.com Y ahí vamos a la pestaña de obra reproducida, ¿no? Vamos a obra reproducida Y ahí se despliegan Bueno, pues arte clásico, arte medieval Arte renacentista Bueno, entramos en arte medieval Y ahí nos encontramos Los cuatro relieves de los que hablaba antes Estos relieves que son de Bueno, son típicos ingleses Es un arte gótico inglés del siglo XV Que se extendió por Europa Y en España fundamentalmente Los podemos encontrar en la cornisa cantábrica Y más principalmente en el País Vasco Estos relieves están en el museo Las copias Los originales Están en el museo De obra reproducida de Bilbao Y bueno, estas son unas copias Que hemos hecho en Alabastro Miguel Ángel Si nuestros oyentes Entran en vuestra web Van a ver con detalle Cómo son estos relieves Y también su tamaño Porque de qué dimensiones estamos hablando Pues mira Son piezas de 41 centímetros de alto Por 25 de ancho Con un grosor de 6 centímetros Están realizadas Como decías en Alabastro ¿Y qué representa cada una de ellas? Porque son tres, ¿no? Son cuatro Son cuatro Son cuatro las que tenemos aquí En la tienda online Mira, es el prendimiento Es la flagelación Es la resurrección Y la crucifixión Y luego se completa Con otra pieza Que no hemos colgado todavía En la tienda online Que es la crucifixión Que es más alta Entonces, este retablo Pequeñito Se compondría de cinco piezas Una pieza grande Central Que sería la crucifixión Al lado izquierdo Sería el prendimiento Y la flagelación Y al lado derecho El entierro Y la resurrección De Cristo Miguel Ángel Desde el punto de vista artístico Bueno, lo primero que tenemos que aclarar Aunque lo hemos comentado en la conversación Pero nos hemos detenido mucho Es que esto es obra reproducida Algo de lo que hablamos habitualmente en este espacio Porque, bueno, vosotros en Artemisa Tenéis mucha obra original De algunos de los artistas burgaleses más importantes Pero también obra reproducida Y reflexionamos miércoles tras miércoles Sobre la importancia de que Bueno, las piezas originales Estén donde deben estar Y donde pueden disfrutarla todo el mundo Y si uno quiere tener Una obra de arte de estas características Pues tiene que tener una reproducción La cuestión es Qué tipo de reproducción tiene Y cómo está ejecutada Y las que vemos en Artemisa Son de una calidad extraordinaria Desde el punto de vista artístico ¿Cómo describirías estos relieves Dedicados a la Semana Santa? Las diferentes escenas de la Semana Santa Pues mira Son unas escenas De bulto redondo Con figuras muy estilizadas Como te decía antes De influencia inglesa No es frecuente ver en el gótico español Este tipo de figuras tan estilizadas Están hechas Ya te digo En imitación al abastro Con una calidad extraordinaria Porque están copiadas De los originales Con moldes de silicona Que dan una calidad perfecta Si yo te pongo el original Y la copia Pues es difícil No, yo seguro que no lo diferencio Miguel Ángel sí Pero yo seguro que no Y bueno Luego tienen un acabado Con una entonación cromática Pues para darles El carácter Envejecido Del paso del tiempo Miguel Ángel Antes de despedirnos Bueno Estos bajos relieves Los pueden ver En vuestra página web Que yo espero que descanséis Estos días en la galería Pero en la web No Ahí no se descansa 24-7 Ahí estamos Todos los días Pendientes de De los pedidos Que nos lleguen Para inmediatamente Atender esos pedidos Y bueno Decir que pueden estar tranquilos Las personas Que Que hagan sus pedidos Que Les llegará en tiempo Y Perfectamente A su domicilio Y Y si no están Conformes Yo que sé Con el acabado Con la pieza Pues lo pueden devolver Sin ningún problema Estupendo Cambiarlo por otra pieza O incluso Si quieren que les devolvamos El dinero Pues El dinero Si porque Físicamente En esta ocasión No van a poder ir Artemisa Que descansa Estos días Les atienden Online Y a partir de la semana Que viene Como siempre Pues también pueden visitar La galería Físicamente Donde van a encontrar Esta obra reproducida Pero también Mucha obra original De todo eso hablamos El próximo miércoles ¿Te parece Miguel Ángel? Muy bien Gracias Hasta el próximo miércoles Un abrazo Hasta el miércoles Una repetición más Vamos Va Una más Tus ahorros Están en forma Es el momento De sacar tus ahorros Del colchón Y ponerlos a trabajar Con los depósitos A plazo fijo De Eurocaja Rural Entrenamos tus ahorros Para que saques El máximo rendimiento Muy bien Eso es Toda la información En nuestra web Y en nuestras oficinas Pon en forma tus ahorros Con los depósitos A plazo fijo De Eurocaja Rural Eurocaja Rural La banca Que tú quieres En Vive Radio Estamos comprometidos En hacer que tu marca Y tu negocio Crezcan No pierdas esta oportunidad Escribe a PublicidadBurgos Arroba Viverradio.es Y descubre Cómo podemos ayudarte A alcanzar tus metas comerciales Vive Radio Comprometidos Con tu negocio El universo digital De tus hijos e hijas Es todo un mundo Más puertas abres Más lo entiendes Descubre cómo En FAT.es Vive Radio Burgos En el 100.0 De tu FM Vive Radio Burgos En el 100.0 De tu FM Diez y treinta y un minutos Seguimos en Vive Burgos Y seguimos hablando De Semana Santa Pero esta vez Desde otro punto de vista El argumento de hoy En la jornada de miércoles santo Sin duda pasa En general Por la Semana Santa Pero podemos mirarla Desde muchos puntos De vista En este momento Lo vamos a hacer Desde el punto de vista Del viaje Y de Los periodos De vacaciones Que algunos Estarán disfrutando Desde hace días Ya a lo largo De esta semana Como Quienes tengan que ver Con la educación Por ejemplo Y desde luego Los niños Pero a partir De mañana Será general Que muchas personas Disfruten De un largo puente De Semana Santa Y una de las propuestas Que es probable Que sigan Es la del itinerario Del camino Del Cid Del camino del Cid Y de Cómo promocionar El salvoconducto De este camino Vamos a hablar Con el gerente Del consorcio Camino del Cid Alberto Luque ¿Qué tal? Buenos días Hola, muy buenos días Yo creo que La mayoría De nuestros oyentes Conocen bien Este itinerario Del camino Del Cid Pero bueno Por si acaso Pillamos a alguien Que esté de paso ¿Te parece? Si se lo recordamos Parte desde Burgos Y sigue los pasos De Rodrigo Díaz De Vivar En su camino Al destierro Y a raíz De ese recorrido Hay un itinerario Marcado ¿Verdad? Sí, así es Es una ruta Realmente Empieza a envivar Del Cid Un puelecito Muy pequeño Como todos sabemos A 10 kilómetros De Burgos Y acaba en Orihuela Después de casi 2000 kilómetros Pero atraviesa Buena parte De la provincia De Burgos Siguiendo Como bien dices Los pasos Del Cid En este caso Los pasos literarios Los que recoge El cantar de Mio Cid Ese gran poema épico Escrito a finales Del siglo XII O principios Del siglo XIII Entonces vamos siguiendo Esos pasos Que va narrando El cantar Desde que el Cid Sale con lágrimas En los ojos Desde Vivar Atraviesa Y es expulsado De la ciudad de Burgos Llega al monasterio De San Pedro de Cardeña Y de ahí ya Se dirige Hacia el destierro Hacia las tierras Por entonces De la taifa Islámica de Toledo Yo creo Alberto Hasta aquí Ya Reincorporamos A los burgaleses Que conocemos Bien Esa historia Porque claro Conocemos La historia Se la hemos descubierto A quienes estén En itinerancia Pero ¿Cuántos Habrán hecho El camino Del destierro? Pues yo creo Que menos De los que debieran ¿En qué consiste Esta ruta Ya mirándola Desde la actualidad? Bueno Pues es esto Es un itinerario Turístico cultural Que se puede hacer De muchas maneras Distintas La puedes recorrer O bien en coche La puedes recorrer También en bicicleta La puedes recorrer En bicicleta La puedes recorrer O bien por carreteras secundarias Con muy poco tráfico ¿No? Como son la mayoría De las que tenemos Y luego también En bicicleta A través de caminos Y sobre todo caminos Caminos rurales Etcétera ¿No? Y senderos Y luego también La puedes hacer andando ¿No? También por esos senderos Y todas esas rutas Están señalizadas Cada cual va Lógicamente Por unos sitios diferentes Tienen su propia señalización Tienen sus propias Topo guías Etcétera Es decir Son rutas marcadas Que uno puede recorrer Con tranquilidad En la página web Pueden encontrar Toda la información Sobre ese viaje Sobre lo que se van a encontrar Los alojamientos Y también van a encontrar Lógicamente Los puntos de sellado ¿No? Los lugares Donde pueden ir sellando Ese salvoconducto Ahí vamos Hay creo que unos 57 localidades Que cuando arrancó El salvoconducto Había 57 localidades Que ofrecían 71 puntos En de sellado Hoy ya Se pueden sellar En 194 poblaciones 571 puntos en de sellado Ha crecido de forma exponencial Y ahora en estos días A partir de ahora De estos días de Semana Santa En esos puntos de sellado Van a encontrar Un aliciente más Con el objetivo De promocionar Este salvoconducto Alberto Cuéntanos ¿En qué consiste Ese sellado Ese salvoconducto Que se parece Bueno Tenemos referencias Por ejemplo Del Camino de Santiago Y la Compostela ¿No? Pues esto es algo similar Aclarémonoslo ¿Y cuál es la novedad De este momento? Bueno Pues en efecto Como bien dices El salvoconducto Es algo parecido A la credencial Del Camino de Santiago O los pasaportes Se utilizan en muchas rutas ¿No? Al final es un documento Que uno puede ir sellando ¿No? Por diversos lugares ¿No? En nuestro caso Como bien comentabas Iniciamos El tema del sellado Con muy pocas poblaciones Y a día de hoy Pues ya son 194 poblaciones Desde el Camino del Cid Donde uno puede sellar Y dentro de esas poblaciones Hay 571 puntos de sellado A ver El salvoconducto Bueno Es un elemento Muy solicitado Por los viajeros En primer lugar Tengo que aclarar Que es gratuito Y que se consigue En cualquiera de las oficinas De casi el centenar De oficinas de turismo Que tenemos En el Camino del Cid Y digo que es muy solicitado Por varios motivos El primero Porque es muy bonito Porque la gente Puede ir De alguna manera Dejando huella material De su paso Por esos pueblos ¿No? Por los Con los sellos De las localidades Por las que van pasando Los sellos En este sentido Son muy Originales Porque todos Los diseñamos nosotros Y todos Tienen relación De la localidad O bien con la figura Del Cid O bien con algún suceso Leyenda medieval O con algún hito Patimonial o paisajístico De la localidad De manera que para nosotros Por un lado Es una forma De que la gente Llegue a pueblos pequeños Solicite ese sello Y bueno Preguntando Oye Y este sello Este árbol Que aparece aquí O yo que sé Este elemento Que aparece aquí Que pues ya se entra Habla como una pequeña Conversación Con los destinos ¿No? Eso por un lado Por otro lado El salvoconducto También sirve Para presentarlo Delante de más De 200 alojamientos Del camino del Cid Y con solo presentarlo Uno consigue Un descuento mínimo De un 10% En esos alojamientos Lo cual también Está bastante bien Y luego también Pues tiene otras ventajas Como poder entrar En algunos museos De manera gratuita A veces también Hacemos concursos Bueno Para dinamizar un poquito Y una de esas alicientes Que también tiene Al margen de que El que recorre el camino Y entera el salvoconducto Pues bueno Pues le vamos a dar Un diploma De haber hecho la ruta Pues también sirve Pues ahora mismo Hemos lanzado esa campaña A la que te referías ¿No? Hemos fabricado Más de 50.000 chapas Y las hemos repartido Entre esas 194 poblaciones Cada población Tiene su chapa particular Y aquellas personas Que van ahora Para sellar el salvoconducto Pues bueno Consiguen el sello material Y también se llevan Esa chapa Que es un reflejo También del motivo Que aparece en el sello ¿No? Bueno Se trata de un aliciente más Que para algunas personas Es muy interesante ¿No? Porque bueno Al final A todos nos gusta coleccionar Y se trata De una llamada De atención Como bien decías Al principio Pues para Avisar a la gente A los viajeros ¿No? De que existe ese salvoconducto De que pueden utilizarlo De que les reporta ventajas Y también es Digamos una invitación ¿No? A meterse en el camino Y a recorrerlo Claro Y yo estaba pensando Alberto Que me ha gustado mucho Esa reflexión Que hacía Respecto A los sellos Propios De cada localidad Además de esto Que dices Que es una invitación Es una invitación A tirar Del hilo ¿No? A no solo recorrer El propio camino Sino A conocer Un poco más Sobre Por supuesto La figura Del Cid Sobre la historia Del camino Y de cada una De las localizaciones ¿No? En estas chapas O en los propios sellos Vamos a encontrar Algo que va a despertar Nuestra curiosidad Eso me parece Muy interesante Esta es la cuarta Ocasión En la que Entregáis Las chapas Habéis decidido Iniciar La actual campaña En Semana Santa Entiendo Que no es casual Que sea En este momento Es un periodo En el que El camino Del Cid Recibe Más visitantes Que en otros Momentos Bueno Los mejores A ver Los mejores meses De paso de viajeros Generalmente es el verano Por una razón básica ¿No? Que son las vacaciones De las que disponemos Aunque nosotros El camino Siendo tan largo ¿No? Son aproximadamente Dos mil kilómetros Por carreteras Y unos mil quinientos Kilómetros por senderos Sí que es cierto Que los hemos dividido En rutas más pequeñitas La primera Es esta La que empieza en Burgos Y acaba en Atienza En Guadalajara Tiene aproximadamente Unos trescientos kilómetros ¿No? Entonces lo dividimos En rutas más pequeñitas Para que la gente Pueda acomodar Pequeños fragmentos De sus vacaciones ¿No? Al itinerario Entonces esta fecha Es buena Sobre todo si La semana santa Bueno El abril Generalmente Es un muy buen mes Pero bueno Abril, mayo, junio Y luego Septiembre, octubre Y noviembre Incluyo noviembre Porque ya nosotros Lo asociamos a un mes Muy frío Pero no es así Sobre todo en En la zona Oceana ¿No? Son meses muy buenos Para recorrer El camino Del Cid Aunque ya digo Que al final Cogemos a veces Agosto O julio Porque no nos queda Otra Claro Porque no podemos elegir Bueno Cualquier momento Es bueno Como acaba de explicar Alberto Una cuestión importante Antes de despedirnos Toda esta información Respecto a la ruta Respecto al salvoconducto Y los puntos En desellado La propia historia Los alojamientos Todo, todo, todo Está reunido En una página web Tresubdebles Camino Del Cid Punto Org Pero también Hay un app móvil Eso es Hay una Tenemos una aplicación Que nosotros llamamos Aplicación de viaje Es una aplicación Que tiene su utilidad Cuando uno se lanza A recorrerlo ¿No? Entonces Está disponible Tanto Para Apple ¿No? En iOS Como en Android Está disponible En las nuevas plataformas Y basta con Marcar camino Del Cid Y ahí aparecerá La aplicación Y se la podrán descargar Es una aplicación Que no solo incluye Todos los alojamientos Las rutas Los tracks La información De los lugares La información turística Etcétera Etcétera Sino también incluye Esos puntos especiales Que van a servir Al viajero Como tú muy bien decías Que me ha gustado mucho Esa expresión Les va a servir Para que tiren del hilo ¿No? Y descubran toda esa parte Del camino del Cid Que no puedes ver Simplemente con los ojos ¿No? Sino que tienes que Que escarbar un poquito ¿No? Para encontrar esa parte Tan fascinante De nuestra historia Bueno pues La propuesta Ahí está Ahora encuentren El mejor momento Para disfrutarla Estos días Son magníficos Para ello Y el camino Está lleno De historia Y de alicientes Como hemos repasado En esta conversación Con Alberto Luque Gerente del consorcio Camino del Cid Gracias Alberto Un abrazo Hasta pronto Muchas gracias a vosotros Buenos días Segundo Open de Marcha Nórdica Caja Viva El próximo 7 de abril Tienes una cita Con el deporte de moda En Melgar Con la inscripción Tendrás camiseta y comida Y tus acompañantes También se podrán quedar a comer Información e inscripciones En Fundación Caja Rural Burgos punto es El universo digital De tus hijos e hijas Es todo un mundo Más puertas abres Más lo entiendes Descubre cómo En FAD punto es ¿Quieres que tu negocio crezca? ¿Quieres potenciar tu marca? ¿Necesitas aumentar las ventas Y alcanzar tus objetivos comerciales? Vive Radio Escríbenos a Publicidad Burgos Arroba viverradio punto es Y te daremos las claves Vive Radio Comprometidos con tu negocio Con tu negocio Vive Radio Burgos En el 100.0 de tu FM Llega el momento en Vive Burgos De tomarnos un café Y ya saben que aquí Todo lo hacemos Con profesionales De cada área Independientemente del tema Que abordemos Buscamos a un experto Para hacerlo Y para tomarnos un café Por supuesto De especialidad Nos acompaña Cada miércoles En nuestro barista De cabecera Jaime Alejos ¿Qué tal estás? Buenos días Hoy vamos a tomar café Bueno pues porque En esta conversación Cabe siempre Un buen café De eso se encarga Jaime Pero además Vamos a hablar De arte Me hace especial ilusión Este contenido Porque ya sabes Que en este programa Hablamos mucho de arte Desde diferentes Puntos de vista Nunca lo habíamos hecho Relacionándolo Con el café Cuéntame Cómo llevamos a eso Pues bueno Parece muy complicado Pero realmente Es un mundo Que está súper conectado Y para eso Hoy he traído Un invitado Que es muy amigo mío Sergio Rodrigo De Sergare Es un artista Vamos Reconocido a nivel mundial Y de hecho Te voy a decir una cosa Seguramente Conozcas alguna De sus obras Ahora sé quién eres Sí Ahora sé quién eres Y nuestros oyentes Lo van a aprender rápido Porque han pasado Es que son impresionantes Sus obras Sí De hecho Hay una A mí la que más Bueno Me ha impresionado muchísimas Pero una de las que más Me ha impresionado Fue la de Cid Que apareció así De una semana a otra Ahí en Cerca de De San Gil No sé si Si sabes de qué mural Te estoy hablando Sí Es que estamos hablando De murales callejeros Que esto Para mí Le da un alarte De un valor todavía Más grande Que es el de vivirlo El de compartirlo En el día a día De los ciudadanos De Burgos En este caso Así que tu favorito Es el de Cid Pero hay más Eso es Tiene un montón Y de hecho Bueno Bienvenido Sergio Gracias Buenos días ¿Qué tal? Cuéntanos Algunos de los Haz un repaso rápido Para que nuestros oyentes Se sitúen Enseguida De qué estamos hablando ¿Dónde están vuestros murales? Sobre todo Aquí en Burgos Tenemos muchos En la zona de Gamonal Hemos hecho en la zona De Gran Montagne También hay En bastantes colegios De aquí de Burgos En muchas calles Del centro La verdad que hay Hay un montón O sea No sabría Nombrarles todos Hay muchos Y muy Insisto En esa parte De proximidad Y de vivir el arte ¿No? En este caso Sin duda Como cualquier obra artística Tiene un objetivo Basado en la belleza Pero se integra En nuestro día a día Así que nos acompaña Constantemente También Eso me parece Que le nota De un valor Más allá De su contenido Artístico Pues muy interesante Ese es vuestro objetivo También ¿No? Que el arte esté cerca Que la gente pueda disfrutar De ello sin necesidad De ir al museo ¿No? Paseando por la calle Alegrándoles las mañanas Al contemplarlo Sí, sí Bueno, esto lo tengo claro Ahora El café ¿Cómo llega esta conversación? Claro Pues es que mira El café Bueno Él me lo puede explicar mejor Él lo explica muy bien Pero el café está muy reaccionado Al arte Porque bueno Desde hace muchísimos años Muchísimos intelectuales Se reunían en cafeterías Para, bueno Para inspirarse ¿No? Tanto escritores Como artistas Que dibujan cuadros Entonces Bueno Pues está muy relacionado El mundo del café Se ha hablado mucho Alrededor de una taza De café De arte Pero Yo sé que también Puede ser una Una técnica ¿No? Trabajar con café Y lo sé Porque mi hija Que es una pequeña artista Ha pintado Con café Con café Sí Hay competiciones De hecho ¿Te acuerdas? Es que estuvimos aquí Con unos chicos Aquí en En la radio Que compitieron en Foz Sí Pues creo que a la vez Había Un Un campeonato De pintura De café Y pintaban Composas de café Y sí, sí Esta sección Siempre es una Solta de esa Año Me encanta Porque ¿Verdad? Parece que Bueno Que no tiene mucho recorrido Y sin embargo Cada semana Pues me sorprendéis Sergio ¿Cuál es tu relación Personal con el café? ¿Eres de los que Le da importancia? Sí Yo prácticamente Sin café No podría empezar el día O sea Yo para empezar a funcionar Pues siempre me preparo Un buen filtro de café Que además Jaime me ha enseñado A prepararlo bien Ah bueno Pues danos tu receta Y dinos tu cafetera Porque aquí ya tenemos una ¿Verdad? Ya tenemos cierta formación Pero una cosa Una cosa que no ha dicho él Es que él Se ha metido tanto En el mundo del café Que ya hasta compra café verde Directamente de las fincas Y lo tuesta en su estudio Bueno Eso es muy pro Efectivamente No, es que aquí No estamos aquí con un Esto es un auténtico experto Vamos a ver Te voy a hacer el test del café Sergio Vale ¿Qué cafetera utilizas? Yo mira Mi favorita es la V60 Porque es el método filtrado El que más me gusta Y crees muy bien Y qué café consumes Decías verde Pero de qué origen Mira Ahora estoy con un Costa Rica Que la verdad Que están haciendo las cosas Muy bien en Costa Rica Ahora con los Con los procesos de fermentación Entonces me gusta mucho Experimentar pues con esos Esos sabores ¿No? Que tienen de allí Tan intensos Y sí, sí Los de Costa Rica Yo creo que ahora Son mis favoritos Y lo tuestas en el estudio Tienes un tostador Sí, tengo un mini tostador Donde practicamos el tueste ¿No? Para ver cómo puede quedar De la mejor manera Y estarlo bien Aquí los aficionados En esta sección Llegamos al molido En el momento Pero claro Ya tuestarlo No está efectivamente Y estás en la liga Jaime Y respecto a la relación Del café y el arte Porque tú decías Que bueno Tú lo necesitas Para arrancar el día Para arrancar tu actividad Que claro Es una actividad artística Pero tú ¿Cómo relacionarías El café Con el arte? Mira Desde el siglo XVI Aproximadamente El café Formó parte De la vida De los artistas Porque les ayudaba Un poco A eso A inspirarse A obtener esa energía Cuando estaban cansados Para crear esas obras Y eso Y las reuniones Que hacían En las diferentes Cafeterías Del París De los impresionistas O incluso De la viena De Gustavo Klein Entonces ha sido parte Mira Se dice que el impresionismo Nació en las cafeterías Por eso Porque se reunían allí Para hablar de De pintura De filosofía Y ha transformado Después de la historia del arte Fíjate Alrededor de un café Jaime Casi nada Estoy pensando Que tenéis que hacer Un mural sobre café ¿Lo has pensado? Sí Lo he pensado Lo he pensado ¿No hay ninguno todavía? Alguno hay por ahí Por el mundo Pero aquí en Burgos Por ejemplo El tuyo Ah, mío todavía no Todavía no Pero si poco quedará Porque tengo muchas ganas De representar Algo que me apasiona tanto Bueno pues A ver Puedes visitarlo Siempre que quieras Pero cuando vayas Con ese proyecto Especialmente En esta sección Hombre Dices que en el mundo Ahí, claro Si es que Otra cosa de la que Podríamos hablar Es que ahora Muchas fincas de café Que lo estuvimos hablando El otro día Están haciendo muchos murales Ahí Porque son al final Pues es una manera Económica Por así decirlo De restaurar fachadas De hacer más bonito Más agradable Una finca Entonces Están Yendo artistas A fincas de café Y pintando murales Pues en naves En zonas Que bueno Al final Lo que decíamos Que alegra mucho La vista Y sobre todo Pues eso Que al final También es algo Yo creo Que un atractivo turístico ¿No? Para Tanto si es una finca de café Como si es aquí En el centro de Burgos El que esté lleno de murales Una ciudad Es algo que Es como un museo Es un museo al aire libre Un museo al aire libre Pero a mí me gusta especialmente La parte de que Esté integrado En la vida cotidiana Me parece algo muy importante Y particularmente En centros escolares Por ejemplo ¿No? Que el arte sea algo cotidiano Y que nos acompañe En el día a día Jaime Cuando a mí me planteaste Este tema Me dijiste Que vamos a hablar De cómo los artistas Y lo comprobamos En el propio Sergio O en los impresionistas Del día en 19 Pero Que se han sentido Atraídos por esta bebida Y también En cómo la industria del arte Ha estado La industria del café Ha estado ligada al arte De esta manera Que tú decías Por ejemplo Con la presencia del arte En las propias En fincas Pero podemos recorrerlo También desde otro punto de vista Sí, bueno También mucho El diseño de etiquetas Se han contratado A muchísimos ilustradores Para hacer las etiquetas De los sobres de café Por ejemplo O cómo las cafeterías De especialidad Bueno Y no de especialidad Han servido Como galerías de arte Cuando no hemos ido A una cafetería O a un bar Y hemos visto Un montón de cuadros Ahí expuestos Que algunos de ellos Incluso están a la venta Pues al final Es algo Que está Está muy ligado Pero bueno Nos damos cuenta Vuelvo a A tu trabajo Sergio Bueno Yo ya Claro Estoy imaginándome Tu taller Con un aroma A café Porque claro Si tienes El tostador Ahí Y después Te acompaña A lo largo De todo el día Pero respecto A esto que yo Decía de utilizar El café Como herramienta También ¿Esto Se lleva a cabo A menudo O bueno Es anecdótico? No Si El café Se está mezclando Con pigmento Para dar ese color Marrón A las sobras Hay mucha gente Que lo utiliza Pues más aguado Para usarlo Como acuarela O también mezclado Con óleo Con esos aceites Para darle Un carácter Más tradicional Y ahí Y ahí El nivel De tostado También Tendrá Que ver Jaime Igual Que influye En el sabor Real del café Sí Y también Pues bueno Más que el tostado Sí Bueno El tostado También Se podría dar Un pigmento Porque al final Si está muy tostado Al final Va a ser Un color Más oscuro Yo creo que se juega Más con Disoluciones Si tiene más Intensidad De color O menos intensidad En lo que Lo utilizan Para pintar Más es sostenible Es una pintura sostenible Sostenible y ecológica Que ahora también Se lleva mucho Bueno Y poco tóxica Porque a los impresionistas Los impresionistas Pagaron Y muchos pintores Se han apagado Con su salud Utilizar determinados pigmentos En este caso Es completamente Saludable Exactamente Exactamente Bueno Que siempre buscamos Muchos puntos de vista Al café Pero el del arte Me sorprende especialmente Sergio ¿En qué estáis trabajando ahora? Pues mira Ahora tenemos un proyecto En Taiwán Mi hermano ahora está Tiene la base allí Está trabajando allí Y dentro de un mes Iré para allá A echarle una mano Con un proyecto Bastante gordo Que se está aconteciendo ¿Y estáis pintando ya? ¿O está preparando? Bueno No sé muy bien Cómo Cuáles son los tiempos Pero si él está allí Es porque está adelantando Un trabajo Pero pintáis juntos Habitualmente También hay en ese tema Mucho tema burocrático Entonces hay que hacer Un poco de papeleo Y tal Pero bueno Que eso también Es una parte Más aburrida del tema Por cierto Para que llegue un mural A tantos lugares Como Vamos a centrarnos En Burgos Pero ya veo Que sois internacionales Claro Tiene que haber La complicidad De determinadas Instituciones De las entidades En ese sentido Veo que Se ha incrementado La sensibilidad Y que cada vez Se busca más No se trata solo De quienes lo disfrutamos Como espectadores Sino que Haya personas Que lo propicien En ese sentido Sergio Se ha mejorado mucho Efectivamente Cada vez Más se está apoyando Pues esta disciplina Ya que Eso Cada vez se está viendo Más En las calles Que esas obras Están gustando Que la gente Está disfrutando De ellas Y gracias a esto Pues estamos recibiendo Más apoyo Y es fácil Quiero decir Saltar todas Todas esas Posibles barreras Administrativas Trabajar en la calle Supone también Bueno pues tener Unas condiciones De seguridad Concretas Antes estábamos Hablando con Un miembro de la Junta De Semana Santa Que estaba muy pendiente Del tiempo Bueno pues a vosotros De alguna manera También aunque Nos condiciona En exceso Si no El tiempo si que Nos ha afectado mucho Por ejemplo Estos días Que ha estado lloviendo mucho He tenido que parar Muchos trabajos Pues por el tema Del clima Ya que con la lluvia Pintar es inviable Ya que puede destrozar La pintura Y no agarra bien La pared Y además de lo climatológico Os encontráis con más Barreras Me refiero de Pues de seguridad Burocráticas Cosas que no tienen Nada que ver Con lo artístico En realidad Pero que son imprescindibles Para poder llevar a cabo Lo artístico Si por ejemplo Al pintar en altura Pues si que hace falta Un poco de De temas de seguridad Hay que ponerse Hay que contratar grúas Al final todo eso requiere Un papeleo Unos cursos Un trabajo por delante Que tampoco se ve Oye que tal el café en Taiwán Ahora estoy pensando Bueno pues es la cuna del café Ahí ahora se está En su día Era las infusiones Y ahora se está Muchísima importancia El café De hecho también Yo creo que el interés De Sergio No es solo por pintar También es por el café ¿Ah si? Efectivamente Yo descubrí el café especial Y en Taiwán Gracias a un barista Que conocí allí Que me lo preparó Y ahí descubrí otro mundo O sea Como lo preparan en Asia Es otro nivel ¿Y hay diferencias Respecto a Europa por ejemplo? No lo que pasa Que allí El que se dedica al café Se dedica al 100% Entonces lo dan todo Para prepararte el mejor café Hacen un ritual Tipo al ritual del té Es que es otro mundo Qué pasada Bueno Hicimos un programa Hace algunas semanas Hablando de viajes y café Desde dos puntos de vista El de elegir destinos Buscando destinos cafeteros O buscar cafés de especialidad Independientemente del destino Al que vayas Veo que Sergio Esto lo ejerce bien Dame algún consejo Porque mañana Esta semana Está viajando mucha gente Pero a partir de mañana Mucha más ¿Cómo van a encontrar Buenos cafés? Pues bueno Yo siempre digo Que en Google Hay dos maneras O en Google Buscar cafeterías de especialidad Mirar algún sitio Pues eso Que se vea Que el café Lo tratan de buena manera Se ve sobre todo En las imágenes de Google Luego hay guías Como puede ser European Coffee Trip Que se dedican a subir Todas las cafeterías De especialidad Del mundo Luego tenemos aquí También varias guías En España Sobre cafés de especialidad Y luego si no Yo lo que recomiendo Viajar con un molinillo de café Una V60 Un termo Y si estamos en Un aeropress En el caso de Jaime Eso es Y también pues poder disfrutar Del café En cualquier momento ¿Te llevas la V60 de viaje? No, para los viajes Me llevo la aeropress Que yo también tengo una Que es lo más portátil Es lo más portátil Eso es Bueno pues ha sido Una sorpresa Conocer esta Faceta de barista También De Sergio Rodrigo A quien ya conocemos Por su arte Muchas gracias Por la visita Vuelve cuando quieras Pero no dejes de hacerlo Cuando vayáis a hacer Ese mural sobre café ¿De acuerdo Sergio? De acuerdo Te tomo la palabra Muchísimas gracias Jaime Nos vemos el próximo miércoles Bueno pues te voy a decir una cosa El próximo miércoles Va a estar de viaje Pero igual podemos hacer conexión Va a estar en Gran Canaria Visitando fincas de café Así que Igual podemos hacer una conexión Conexión Por teléfono Como a veces eres corresponsal Pues igual la semana que viene Exactamente Voy a hacer funciones de corresponsal Vale bueno ya Vamos a ver como lo organizamos Gracias de todos modos Por este viaje por el arte Y por el café de hoy Gracias a ti Nos encontramos el próximo miércoles Hasta pronto Sergio Hasta luego Ahora son las once Actualizamos la información de la jornada